Yo voy a enseñar a bailar, te daré a costar, la verdad que no nos Bien, bueno, bueno Tú me tienes loco aquí, si tú estás feliz, te estás sin sorprendir Ya, 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 vamos a bailar, ya donde diga más, vamos a gozar Bien, bueno ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!